No No Yo lo fui con Mango Ella dice No Yo lo fui con Urano También me dice que No Entonces le pregunto Nena que paso Después de un rato Yo le pregunto Entonces que te doy Ella respondió Cambur 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 Mach Cambur ¿Cambur? Cambur Tell Quitan Cambur Cambo, 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 cambo Cambo, cambo, cambo Cambo, cambo, cambo Cambo, cambo, cambo Cambo, cambo Cambo, cambo